El secretario general del sindicato de taxistas Adolfo López Mateos en la isla, Arturo Payam, indicó que han estado sosteniendo reuniones con diferentes agrupaciones y empresarios para formar un bloque en contra de empresas que vienen a afectar la economía de los cozumelenios. Dijo que hay la posibilidad que en este fin de semana efectúen una marcha como ya lo habían anunciado. De antemano como sindicato y como sector siempre hemos manifestado que no vamos a estar de acuerdo con esta operatividad. Los señores ya hicieron su anuncio, créanme que ahorita no solo es el sector transporte, sino que estamos invitando a la ciudadanía en general a que se sumen a un movimiento a la cual nos vamos a manifestar de este desacuerdo que hay en general. Nosotros en próximos días estaremos haciendo una marcha, lo que es el sector transporte y también hacemos la invitación a la ciudadanía a que se sumen a este movimiento, pues esto es por el bien de Cozumel, por el bien de la economía que estamos tratando de que prevalezca. Cuando uno quiere empezar a operar ofrece y dice, pero la información que nosotros tenemos, ahorita se maneja este servicio de acuataxis a lo que es hacia el centro de la isla, pero pues también ya tenemos conocimiento que hay otras empresas que también el día de mañana a lo mejor empiecen a operar como son algún club de playa o algún tour operador y esto vendría a perjudicarnos. Referente al alza de los precios, pues esto sí también es preocupante. Nos gustaría que las autoridades pues tomen cartas en el asunto. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.